Hola, hola, buenas noches. Hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Muy bien, gracias a Dios. Levantándome hace ratito de la siesta apenas. Ayer tuvieron partidos, si no me equivoco, ¿no? Sí, jugamos, pero salimos ya tarde del juego y la verdad, después de los partidos, normalmente es complicado dormir. No sé si por la adrenalina, estar pensando ahí, dándole vueltas a la cabeza. Así que, normalmente el futbolista, después de un partido, que juega tarde, duerme, o ayer me dormí dos, dos y media de la mañana, yo creo, fácil. Y eso es cuando juegan de local, ¿no? Cuando juegan de visitante todavía más difícil, me imagino. Sí, ahora por el tema este de la pandemia, normalmente cuando jugamos de visitante, se acaba el partido y en el mismo momento nos regresamos días charter. Pero lo ideal, pues siempre es quedarnos en el hotel a descansar, ¿no? Porque sí está complicado el trajín ahí de los viajes. Me imagino, me imagino. Oye, Jesús, primero que nada, de corazón, hermano, te agradezco muchísimo tu generosidad, tu tiempo, y estoy segurísimo que te vamos a aprender muchísimo ya de hoy. Hermano, muchísimas gracias de corazón, güey. No, gracias a ti por la invitación. Muy contento de estar acá. Oye, Jesús, la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿por qué habiendo tantas cosas por hacer en la vida, por qué si pudiste haber sido ingeniero, arquitecto, artista, conferencista, ¿por qué futbolista, güey? Bueno, yo creo que, pues el fútbol está, ahora sí que, dentro de nosotros, ¿no? Del, en sí, el mexicano, ¿no? Nos gusta el fútbol. A pesar de que somos futboleros, también en mi ciudad, de Hermosillo, Sonora, hay mucho béisbol. De hecho, mi papá, béisbolista, tío, a nivel universitario, lo que quieras. Yo empecé jugando béisbol de niño, y después lo combinado con el fútbol, ¿no? Siempre el salir ahí de tu casa, de la colonia, jugar con tus amigos. Y bueno, así se fue dando, ¿no? Empecé en equipos infantiles, después representando a nivel estatal ahí a Hermosillo, después a nivel, representando al estado de Sonora. Y bueno, de allí se empezó a dar el gusto, empecé a ir a selección, ya la disciplina de estar entrenando el día a día. Y bueno, así fue que me empecé a adentrar, ahora sí que, de lleno totalmente lo que es el fútbol. Empecé a dejar el béisbol y me enfoqué simplemente en lo que más me apasionaba. Pero respecto a tu pregunta, yo creo que se me fueron dando las cosas, ¿no? También soy un bendecido, un privilegiado de estar haciendo lo que más me gusta, ¿no? Y llegar al profesional, yo creo que es algo soñado por todos. Oye, Jesús, y por ejemplo, ¿tu familia qué son más? ¿Béisbolistas o futbolistas, güey? No, tío, mi papá es béisbolero. Toda la familia Molina, mis hermanos, mis tíos, mis primos son béisboleros, sí. Pero bueno, después de que ya ando acá, yo creo que se hicieron más futboleros. No les quedaron el bote. Oye, ¿y qué tal las coyotas por allá por el hermosillo? ¿Qué tal qué, perdón? ¿Qué tal las coyotas? No, muy rico. No, 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 la verdad que es el, ahora sí que el postre tradicional allá. La carne y luego el postrecito ahí, la coyota, muy comido allá. Aquí, aquí no hay coyotas, caray, las de cajetas son muy buenas, güey. Sí, sí, no, no, cada que vienen mis papás acá a visitarme, ahora sí que es el primer requisito para venir, que se te den más. Las coyotas. Oye, oye, Jesús, ¿en qué momento de tu infancia, tu juventud, te das cuenta que realmente este sueño sí se va a poder hacer, el ser futbolista profesional? Bueno, hubo un momento en hermosillo, en la tercera división, Búhos de Hermosillo se llamaba, que bueno, empezamos ahora sí que a nivel, era un promocional todavía, no empezaba como tal la liga profesional, pero bueno, ahí ya nos enfrentábamos a Dorados, un equipo de Wasabi, que también no me acuerdo el nombre, exactamente el equipo profesional ahí de Wasabi, pero que ya nos enfrentábamos con tres, cuatro equipos que siempre estaban o en primera A o en la segunda división de ascenso, entonces, quieras o no, ya empezaba el, ahora sí que la emoción de por qué no ser invitado a participar, estar en las pruebas y de a poco ir ascendiendo, ¿no? De segunda, primera A, todo el proceso que requiere. Y después, bueno, se da la oportunidad por medio de Tigres, en ese momento el abuelo Cruz estaba de visor, hubo la invitación, y bueno, raro el asunto, porque el entrenador de la tercera no nos dejó en ese momento, estaba comenzado el torneo, nos dijo, no se pueden ir todavía, espérense a que finalice el torneo. Y así se dio, terminó el torneo, nosotros hablamos ya a Tigres, porque pues la primera llamada de ellos fue un no de nuestra parte, por el tema de que no había permiso. Y después a nosotros llamar tanto a Acuña, Francisco Acuña, que debutó en Tigres también, no sé si se acuerdan de él, que debutó metiendo gol, el Messi a Acuña, le llamaban en el momento. Muy amigo mío, por cierto, y bueno, decidimos marcar, a ver si todavía había el interés para ir a probarnos. Y bueno, efectivamente, nos dieron la posibilidad de ir, nos dieron casa al club, estuvimos dos, tres semanas a prueba. Recuerdo muy bien esos días de prueba, donde había 60, 70 jugadores, y bueno, de a poco, como a cada uno le fueron dar unas gracias, hasta quedar un grupo muy reducido de 7, 10 jugadores. Y bueno, de esos 7, 10 jugadores, realmente, que yo me acuerde, Acuña, yo y otro, Hilario Tristán, que llegó a jugar también profesional. Pero fuera de ahí, tío, después de estar 60, 70, pues la realidad es de que nomás llegamos dos o tres de todos esos, ¿no? Así que por eso, tío, que soy privilegiado, bendecido, y trato de disfrutar al máximo el día a día acá en esta profesión. Oye, Jesús, y por ejemplo, o sea, ¿te hacen las pruebas una vez que ya fuiste campeón en el 2006 con Búhos de Hermosillo en la tercera división? Sí, sí, sí. Sí, eso fue después. Sí, yo me fui a Tigres en el 2007. Llego a Tigres, estuve dos semanas y media a prueba. Me habían dicho que ya me quedaba, que me iba a integrar a la segunda división. Y para mi sorpresa, cuando llego a la segunda, el entrenador habla con dos de nosotros, de los que estábamos aparentemente ya integrados al plantel, y nos dice que íbamos a seguir en un campo alterno de donde ellos entrenaban, todavía siendo observados. O sea, todavía no había una seguridad de que estuviéramos en el plantel de segunda división. Y bueno, obviamente en ese momento yo me sentí, pues obviamente muy triste, muy aguitado, como decimos nosotros, porque decirnos sí, después nos dijeron que estábamos, todavía veremos. Entonces sí fue un momento complicado, sobre todo porque desgraciadamente no estás acostumbrado a estar fuera de tu casa, de tu familia. Pero bueno, yo creo que fue importante el perseverar y seguir allí metiéndole ganas. O sea, no había de otra más que querer lograr mi sueño. Y gracias a Dios, te digo, me dan a los días, me dicen que sí iba a continuar ahí en la segunda. Y bueno, de ahí para adelante fue todo trabajo, unos dos años de estar un año en segunda división, un año en reservas, y después llega el Tolo Gallego y me debuta ahí en Tigres. Oye, Jesús, para todos los chavos que van a ver esta entrevista y que tienen el sueño de llegar a ser futbolistas, lógicamente en su proceso tienen que ir a hacer pruebas. Y en tu caso, por ejemplo, ¿cuál fue el factor fundamental para haber pasado las pruebas? ¿Qué mostraste de diferente? ¿Cómo lo hiciste para superarlas? Bueno, algo que yo me acuerdo muy bien fue que en ese momento, creo yo, lo que les gustó a los emisores, fue que en ese momento manejaba el plurifuncionalidad, de poder jugar ya sea de contención, de poder jugar de central, en algún momento me acordaban de lateral derecho. Entonces yo creo que es obviamente, al lado, porque bueno, no me considero un jugador a lo mejor altamente técnico, he ido mejorando, creo yo, conforme ha pasado el tiempo, trabajo para ello, para ser mejor cada día. Pero en ese momento de 17 años, había cosas que me faltaban, pero que las suplía con mucha entrega, con mucha disciplina, mucha comunicación dentro de la cancha, mucha exigencia entre los compañeros. Y bueno, después de tu pregunta, considero que pudo haber sido algo importante para que ellos hayan tomado esa decisión de quedarme. Fíjate Jesús, que me he dado cuenta al platicar con tantos entrenadores, tanto aquí fuera de Lendit como en Lendit o con los amigos, y me doy cuenta que muchísimos entrenadores quieren jugadores que realmente muestren cosas intangibles. ¿A qué me refiero con esto? El tema de hablar dentro del campo, que no se requiere ser bueno técnicamente o tácticamente, o sea, se requiere actitud más que nada. Por ejemplo, el tema de ser un líder, el tema, por ejemplo, de la actitud también. O sea, ¿cómo ves ese punto tú, Jesús? No, es importante. Yo creo que en un equipo, así se hace un equipo, ¿no? Hay jugadores altamente efectivos, altamente dotados técnicamente, que te marcan la pauta de un partido, te marcan diferencia. Pero bueno, un equipo se debe complementar con otras cosas, ¿no? Con garra, con determinación, con disciplina táctica. Lo que te comentaba hace rato, la exigencia dentro del campo, la comunicación. Entonces, eso hace fuerte un equipo, eso hace que un equipo funcione, es amalgamar. Ahora sí que todos los, a beneficio del grupo, dar lo mejor de ti para que el grupo funcione. Entonces, yo creo que en este caso de Chivas estamos tratando de hacer esa sinergia, de poder cada quien, con sus características, hacer un buen equipo, hacer un buen trabajo en equipo dentro de la cancha. Y bueno, estamos tratando de aportar nuestro granito de arena para que poner a Chivas donde merece, ¿no? Ya lo hemos mencionado anteriormente. Y bueno, esa es parte de mi función, aunado a que obviamente el juego aéreo, la zona de recuperación, que es prácticamente las funciones ya dentro del campo que se me piden. Oye Jesús, y en esas dos semanas de prueba ahí con la gente de Tigres, ¿cómo manejaste tú el tema de la incertidumbre? De no saber si te quedas o si sí, ¿cómo lo manejaste? ¿En quién te apoyaste? No, te soy sincero, me costó mucho, sobre todo que la primera semana que llegué, que estaba en un cuarto solo en la casa club, pues literal con desconocido, porque pues había mucha gente en esa casa club de prueba, pero que llegas y pues ahora sí que te ven todo con cara de, pues no, de pocos amigos se puede decir, porque saben de otra manera que existe esa rivalidad, esa competencia que va a existir. Entonces la primera semana me costó mucho, estoy sincero, y me acuerdo muy bien que en mi cuarto eran unas literas, yo estaba en la litera abajo y me daba una ventana, pero estaba con otro compañero en el otro lado, y yo en las noches era llorar, llorar de que, pues extrañaba obviamente, tenía cuatro o cinco días, y el saber, esa incertidumbre que menciona, de que se valdrá la pena el estar haciendo esto, de venir a probarme, dejar a mi familia, dejar la escuela, pero bueno, yo creo que ahora sí que todos los logros que uno puede llegar a conseguir siempre traen un trasfondo, y obviamente nunca ha sido fácil, y para nadie ha sido fácil, pero yo creo que ha valido la pena todo lo que dejé a mis padres, la familia, la escuela, como te repito, pero sí fueron momentos difíciles, pero que supe sobrellevar, y bueno, al día de hoy estoy muy contento de haber tomado la decisión de, ahora sí que no desistir, de seguir insistiendo, de seguir peleando, de que la oportunidad me iba a llegar, y bueno, gracias a Dios se me dio. Bien, dice una frase, ¿no Jesús?, que la trascendencia se logra saliendo de tu zona de confort, y cuando uno deja su casa, su familia, pues prácticamente pasa eso, o sea, sales de tu zona de confort, y realmente cuando empiezas a trascender, y ahora Jesús quisiera preguntarte, del 1 al 10, ¿qué tanto apoyo recibiste de tus padres? No, 10, 11 yo creo, 10 es el límite, ¿no?, pero no, no, pues si mis papás, la verdad que no estuviera acá, yo creo que el apoyo de ellos fue fundamental, obviamente mi mamá en ese momento, cuando me dicen que ya tenía que quedarme en Monterrey, obviamente que yo era más apegado a mi mamá, no siempre, pues yo creo que el hombre siempre es más con la mamá, y si, pues no quería de una u otra manera, más porque me iba a extrañar, de que quería que estuviera allá, pero al final, digo, se me apoyó, mi papá ni se diga, cuestión económica, cuando no ganaba prácticamente nada en Fuerzas Básicas, y siempre el apoyo y el respaldo, sobre todo mental, de siempre estarme ahí dando ánimos, palabras de aconsejándome sobre todo, y bueno, yo creo que hoy, pues debe él estar tranquilo y satisfecho, y que yo estoy muy contento de que me haya apoyado, obviamente él sabe que estoy muy agradecido con él, con ellos, y bueno, toda la vida lo estaré en. Oye Jesús, y por ejemplo, cuando estás con tus papás, ¿qué es lo que más, cómo te explico? A ver, cuando estás con tus papás actualmente, y ven todo lo que has construido, todo lo que has hecho, ¿cómo crees que se sienten ellos de lo que has hecho, Jesús? No, orgullosos, sin duda que me lo han dicho, y lo veo en sus ojos cada que estoy con ellos, y obviamente el ver cómo se desenvuelven de su hijo ante las demás personas, porque le ha tocado a ellos también, sobre todo a mi papá, cuando no sé, entrevistas en Hermosillo, cuando no estoy yo, que le hablo, pues el papá de Jesús Molina, y él lo escucha hablar después, o escucha la entrevista, y me llena de alegría, de orgullo, pues que mi papá esté así, que esté orgulloso de su hijo, que sabe que estoy trabajando, y estoy cumpliendo mi sueño, pero no, no, me llena de mucha alegría, y te vuelvo a repetir, yo creo que ha valido la pena todo lo que en su momento dejé de estar con ellos, ¿no?, porque ahora tengo esa posibilidad de poder estarlos trayendo cada que puedo, bueno, ahora por lo de la pandemia es complicado, ¿no?, pero gracias al fútbol tengo esa posibilidad de estarlos viendo cada que pueda, y poder de una otra manera estar apoyándolos en cualquier aspecto. Oye Jesús, y por ejemplo, para llegar a primera división es muy complejo, y ahorita nos platicarás un poquito más de lo que pasó en esta travesía hasta el principio, pero ¿cuál fue el momento más difícil que te tocó para llegar a primera división? ¿El momento más difícil? Pues que la verdad que el día a día ya estando en fuerzas básicas es complejo, porque obviamente la competencia, la exigencia, cuando ya entras en edades donde si no pasas de la segunda en la primera A, se te acabó el proceso. Entonces siempre existía ese, pues ese temor hasta cierto punto de que, a ver, ya entrabas en una edad donde si no, o si el técnico de la primera división o primera A no le gustabas, pues prácticamente tu proceso de dos, tres años que estuvimos ahí en básicas se cortaba, y tenías que después buscarle por fuera. Entonces yo creo que eso es lo que más hablábamos estando ahí los compañeros de Casa Club, de que hasta carrilla nos tirábamos, ¿no?, de que, oye, ya se te estaba, pasaba un tren ahí al lado de la casa y sonaba el tren y parábamos a un amigo que ya era su último torneo y le decíamos, Yosimar, se llama de Querétaro, le decíamos, Yosimar, lo levantábamos todo en la noche y le decían, Yosimar, levántate, levántate, ya se te está yendo el tren, ya tienes que, porque es su último torneo, y se, no, no, se enojaba, se ponía, ay sí, ¿y ustedes de qué? Ustedes también tienen que meterle, si no lo van a correr. Entonces siempre esa carrilla que nos hacíamos, pero sabíamos por dentro de que había una presión, de que teníamos que meter, teníamos que ser mejores que los que ya estaban, porque si no se nos acababa el proceso y, bueno, gracias a Dios te dio esa posibilidad. Estuve a punto de irme a la liga de ascenso después de mi proceso en segunda. Ya me iba a ir a Tigres, a Tigres Mochis, Tigrillo, la primera de Tigres estaba en Mochis. Y se da que llegue el tolo gallego, hace un interescuadras entre la primera A y los de reservas, y, bueno, ahí me invitan cuando estaba la regla del menor, 20 años, 11 meses, yo tenía 19, y me dicen que iba a ir a la pretemporada, o sea, que iba a hacer la pretemporada como para complementar, y uno dije, no, de aquí soy. Ahora sí que fue la oportunidad que busqué, y, bueno, de ahí me agarré, yo fui el jugador que cumplió prácticamente todos los minutos de esa regla, y, posteriormente, pues ahí fue mi, ahora sí que mi ascenso a, o la constancia que he tenido, o la regularidad que he tenido en toda mi carrera. Oye, Jesús, ¿tú actualmente ya eres padre de familia? Sí, ya, tengo dos niños, una niña de cinco, Mía y Luca de tres años. Ya tengo la parejita. Y ahí le paramos. Oye, Jesús, si algún día, por ejemplo, tu hijo Luca te dice, oye, papá, quiero ser futbolista profesional, ¿qué consejo le darías para que él pueda llegar a ser jugador de primera división? No, primero que nada, algo que he aprendido, digo, que para todo hay que ser disciplinado, ¿no? En todo momento, te digo, en casa del club, ahí nos lo enseñaron, desde que te levantas, el ser disciplinado, el tener tu cama, el tener todo arreglado. Entonces, algo, obviamente, la perseverancia, ¿no? De que no es fácil, yo creo que ninguna carrera es fácil, necesitas de, ahora sí picar piedra, la constancia que uno puede llegar a tener, se debe a eso, ¿no? Al trabajo, a la dedicación, y la disciplina, para mí la disciplina es fundamental, tienes que ser, en nuestro caso, los futbolistas, ser futbolista, lo he mencionado en otras entrevistas, 24-7, no solamente dentro de la cancha, sino fuera, y yo creo que es algo que, que con mi ejemplo, intentaría que él aprendiera, ¿no? Decírselo, y también, no más decírselo, sino con mi ejemplo, que él sepa que no es fácil, y que es un trabajo de mucha perseverancia, de mucha, de mucho trabajo. Oye, Jesús, y por ejemplo, ¿los mismos consejos se aplicarían para consolidarte en primera división, o le meterías alguna variante? No, sí, es que, ojalá existiera la fórmula, para decirte, necesitas esto, para ser profesional, y que todos los que me están escuchando, dijeran, pero desgraciadamente son, hasta tienes que tener un toque de, de suerte, hay veces pasa, hay veces pasa, porque tú estás preparado, primero, estás preparado, para cuando te llegue la oportunidad, obviamente, aprovecharla, pero muchas veces, o no te llega la oportunidad, o cuando te llega, no estás preparado, entonces la preparación es fundamental, todo lo que dependa de uno, pues tienes que hacerlo, después, si se presenta esa oportunidad, ya tú tendrás que demostrar, que estás capacitado, lamentablemente, me ha pasado con jugadores, que tienen mucho talento, mucho más talento que yo, que en fuerzas básicas, eran los top, y que por un tema de disciplina, un tema de que extraña a la familia, se tienen que regresar, pues no llegaron a cumplir su objetivo, entonces, pasa por muchas situaciones, pero para mí, lo fundamental, es lo que ya mencioné, anteriormente, el trabajo, el día a día, el ser perseverante, el no claudicar jamás, porque obviamente, somos humanos, nos equivocamos, hemos tenido fallas, vamos a seguir teniendo, y la clave, es la mentalidad, no el futbolista, si no estás bien, mentalmente, desgraciadamente, no rindes igual, entonces, yo eso es lo que le pudiera decir a todos, la preparación es fundamental, esperando una oportunidad, para cuando llegue, aprovecharla, eso es, eso es lo único que, que uno puede decir. Ok, ok, perfecto, Jesús, y ahora, por ejemplo, en tu proceso, hacia primera división, o no sé si incluso en primera división, ¿trabajas solamente lo que trabajas con el equipo, o haces algo más, algún factor extra, por ejemplo? Sí, siempre ha pasado, he estado en cinco equipos, ya en mis trece años de carrera, obviamente en diferentes etapas, de una u otra manera, no sé, cuando empezaba en Tigres, ya había debutado, ya estaba con Manuel Lapuente, me acuerdo, de entrenador, y Lapuente, obviamente, estábamos pasando por un tema de descenso, y entonces, él buscaba, jugar con la gente de mayor experiencia, en ese caso, estaban Antonio Sancho, Lucas Ayala, Fabián Cubero, en la posición de contención, y bueno, él me decía, que tenía que seguirme preparando, que en cualquier momento, me iba a llegar la oportunidad, que ahorita eran momentos complicados, en el club, pero que, que estuviera listo, para cuando me ocupara, entonces, yo me acuerdo muy bien, que si me iba mucho antes, a los entrenamientos, a trabajar, él me decía mucho, no sé, los fildeos, los perfiles, el manejo de ambas piernas, de una u otra manera, él me fue, me inculcando, algunos detalles técnicos, que evidentemente, me tenía que ir antes, para yo trabajarlo solo, entonces, eso fue mi etapa en Tigres, que es de lo que me acuerdo, después de tantos años, pero sí, en los diferentes equipos, sí, ya sea, en la cuestión del gimnasio, en la cuestión, ya sea mental, para mí es fundamental, el tema mental, pero sí, por ejemplo, ahora en Chivas, yo creo que hay un grupo comprometido, hay un grupo que, a pesar, de que los resultados, no se han dado, en las últimas temporadas, estando yo, o cuando no estaba yo, veo a un grupo, lo que más me gusta de este equipo, es que hay compromiso, o sea, hay compromiso, de llegar temprano, de hacer los trabajos, por ahí después tenemos errores, fuera de la cancha, que es lo que te decía hace rato, el tema, cuidarnos en todos los sentidos, pero al menos, en lo que estoy yo, en cancha, en el tema deportivo, todos, están tratando siempre, de superarse, de trascender, de buscar, irse antes, trabajar, ya sea en el gimnasio, ejercicios preventivos, no sé, JJ Macías, Antuna, pidiendo obviamente apoyo, para centros, que quedarse antes, quedarse después de los entrenamientos, o llegar antes, entonces, sí, hay detalles, que me gusta, que se hagan, porque te habla, de que hay un compromiso, de que queremos salir, del mal momento, o del mal momento, que podemos llegar a atravesar. Llegas con 20 años, al primer equipo con Tigres, y mi pregunta es, ¿quién te arropó, en esos momentos, como futbolista? ¿Quién fue como el que te dijo, oye Jesús, por este lado, por aquí, no te vayas a perder, no vayas a malgastar tu dinero? ¿Quién fue la persona, que te arropó Jesús? 19 años tenía, 19, pero no, yo me acuerdo, o sea, no me acuerdo de alguien, en específico, que me haya hablado, así como Molina, a ver, tienes que cuidarte por esto, esto otro, pero el que sí se me acercaba, mucho, así como para aconsejarme, era Antonio Sancho, tío Lucas Ayala, que era mi misma posición, consejos, capaz, que uno puede decir, pues fueron muy por encima, pero que ahora, los valoro mucho, loco Abreu en su momento, a pesar de su temperamento, de su manera de ser, también le aprendí bastante, entonces, sobre todo en TIR, hubo 3, 4, que yo me acuerdo, que fueron de los que, impactaron, obviamente, mi carrera para bien. Ok, ok, oye Jesús, y si no hubiera sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser, cabrón? Abogado, sí, sin duda, ¿Abogado? Sí, si no, de hecho, estoy, cuando estuve en Tigres, antes de debutar, ya empezaba a cursar, la carrera de leyes, hice 2 años prácticamente, yendo de manera presencial, después debuté, y se me complicaba, por las concentraciones, porque entrenamientos dobles, y tú sabes que esta carrera, es de mucha dedicación, mucha lectura, mucho estudio, entonces, de una u otra manera, me fui, fui llevando materias, pero ya en línea, después me fui a América, ya estando en México, metí materias en UVM, revalidé, pero ya fue, ahora sí que fui un alumno, muy irregular en ese sentido, pero aún así, fui avanzando materias, y es por eso que estoy cerca, de terminar mi carrera, en derecho, cuando volví a Rayados, volví a avanzar, en ese sentido, de adelantar materias, y pues me faltan, literal, materias, para terminar mi carrera, evidentemente, no es lo mismo que ir, los 5 años, de manera presencial, pero la intención es, terminar la carrera, y en algún momento, por qué no, pues meterme en algún despacho, o algo, para poder, dicen que aprenden más, de la práctica, que de la teoría, así que esperemos, en algún momento, por qué no, poder ejercer, esa carrera, que tanto me gusta. Fíjate, qué curioso, que nos platiques esto Jesús, porque mucho futbolista, pues deja de estudiar, después de que se consolida, en primera división, y tú todavía tienes ese hambre, de ser mejor, como profesionista, y como persona, y me da muchísimo gusto, de verdad, porque eres un ejemplo, para muchísima gente, y que te tomen como referencia, es importantísimo, qué piensas tú, esa parte por ejemplo, de que el futbolista, solamente se dedique al fútbol, o también que lo combine, con el estudio. No, no, muy importante, de hecho, una de las condiciones, de mi papá, fue eso, de que si yo llegaba, me iban a dejar irme, siempre y cuando, terminara en ese momento, la preparatoria, había terminado, mi segundo año, de prepa en Hermosillo, en Hermosillo, son tres años de carrera, de prepa, perdón, entonces yo tuve que llegar, a Monterrey, a revalidar materias, porque no era el mismo, plan de estudios, entonces revalido, termino rápido, eran pocas materias, las que me faltaban, y posteriormente, así como terminé la prepa, me inscribí, en la facultad de derecho, de la autónoma, de Nuevo León, y bueno, ahí empecé mi carrera, digo, espero poder terminarla, en esa misma universidad, porque la verdad, que le tengo un cariño especial, a lo que es Monterrey, a lo que es la autónoma, y bueno, siempre va a ser importante, el combinar los estudios, porque uno nunca sabe, en esta carrera, puede pasar de todo, lesiones, decisiones de técnicos, así que, pues la preparación, aparte es un tema cultural, de estar preparado, de ser alguien, aparte ejemplo, para tus hijos, porque también, yo creo que eso es importante, algo que quiero aprender, y que lo tengo que hacer, sí o sí, tengo años queriéndolo hacer, es el inglés, que ahora mis hijos saben, más que yo en el inglés, es algo que me da vergüenza, pero bueno, uno trata de irse superando, que hoy a veces, la carrera del futbolista, es tan desgastante, en ese sentido, de que te tienes que enfocar, en tu profesión, pero siempre hay tiempo, si eres, si te administras bien, tu tiempo, si eres organizado, yo creo que, no hay pretexto, y yo desgraciadamente, te soy sincero, muchos años de mi carrera, pude para haberme preparado más, y no lo hice, entonces ahora, yo siento que tengo, muchas cosas por mejorar, por aprender, fuera del fútbol, no solamente dentro, y una de mis metas, es eso, aprender inglés, intenté ahora, estando aquí en Guadalajara, me metí un mes y medio, en el week learning, y se dio lo de la pandemia, y me parece que, no somos compatibles, no quieren, no, fíjate, fíjate que cuando ya estaba, no, adelante hermano, no, no, te digo eso, que si tengo, en mente, terminar mi carrera, primero que nada, y también, tener un conocimiento, aunque sea básico, de lo que es el inglés, por un tema de, de mis hijos, que tienen 3 y 5 años, y la verdad que me da risa, porque literal, mi niña de 5 años, ya sabe más que yo, fíjate que, que cuando estaba aquí en Chivas, este, como jugador en fuerzas básicas, y me mandan para Chivas USA, pues sí, sí me costó, la verdad que sí me costó, porque a todos les decía, yes sir, yes sir, yes sir, porque no entendía ni madre, si solamente decía sí, cabrón, ya después, con el, y no para de contar, oye Jesús, ¿cuál ha sido el partido, que más has disfrutado, en toda tu carrera, no sé si fue tu debut, pero cuál ha sido el partido, que más has disfrutado, en toda tu carrera, pues yo creo que, ha habido, mi debut sin duda, pero ha habido momentos, especiales en mi carrera, yo creo que mi debut, fue el, pues el número uno, porque salgo soñado, me acuerdo muy bien, fue contra Veracruz, en Veracruz, y a pesar de que fue un resultado, negativo, perdimos 2-1, de ir ganando 1-0, nos dan la vuelta, pues obviamente el momento, la felicidad, y todo fue un sueño cumplido, hablé de mi familia, pues toda mi gente, felicitándome, esa es una, obviamente los campeonatos, sin duda, que es algo que te va a quedar guardado, de por vida, y algo que disfruté mucho también, y que se me había negado, por mucho tiempo, mi primer gol acá en Chivas, yo creo que también, lo disfruté bastante, por todo lo que veníamos arrastrando, por todo el sufrimiento, si se le puede llamar así, de ese torneo, que habíamos vivido, y bueno, ahora, tengo muchas ganas de meter gol, pero con, en Chivas, en mi estadio, con gente, me tocó meter ya gol, contra Monterrey, pero era cuando, en la fecha 10 del torneo pasado, que no había afición, y bueno, ahora, espero que pronto haya gente, y poder, sentir esa alegría, esa adrenalina, de poder meter gol, y festejar contra afición, yo creo que eso es algo, que está pendiente todavía, esperemos se me cumpla. Oye, oye Jesús, ahorita que tocas ese tema, el tema de la adrenalina, de la energía, del apoyo del aficionado, ¿cómo, cómo sientes actualmente, el jugar sin gente en el estadio? ¿Se vive diferente realmente? Sí, no, 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 evidentemente no es lo mismo, tenemos que adaptarnos, porque ahora sí que el ser humano, tiene que adaptarse a todo, pero la verdad es que se ha costado, no nomás a Chivas, yo creo que a todos, yo hablando con compañeros de otros equipos, hablamos de, pues de la importancia de la gente, que cuando no estás, no entras, lo mejor es que la gente te da ese aplauso, la verdad, obviamente algunos podremos decirlo, porque hay veces me incluye, de que hay veces cuando hay una etapa de crisis, o algo, la presión de saber que la gente te va a estar exigiendo, y eso, pero yo más que nada, yo al contrario, disfruto de tener a la gente, te ves impulso, de dar más, pues el escuchar, no sé, que se siente esa buena vibra, esa alegría, yo creo que es algo que el futbolista, sin gente, el fútbol no es nada, esa es la realidad. Creo que uno es tal para cual para el otro, me imagino que el futbolista requiere del aficionado, y el aficionado requiere de estar ahí presente, viviendo con el futbolista, y ahora Jesús, por ejemplo, actualmente eres capitán, y quisiera preguntarte realmente, ¿qué es para ti el liderazgo? ¿Qué significa ser un líder, güey? Bueno, primero que nada, es para mí, anteponer muchas veces, ahora sí que, los intereses de los demás, que los tuyos propios, muchas veces tienes que, aunque las cosas, veas tú que están mal, tienes que haber, apoyar al compañero, anteponer tus intereses, los intereses de los demás, perdón, por los de uno mismo, el ser honesto, el ser íntegro, el poder siempre estar al servicio de los demás, para mí es primordial, obviamente, es un tema de ética de cada persona, de cómo te puedes desenvolver, o cómo la educación que por ahí traigan, pero para mí es fundamental, dentro de un equipo, el ser íntegro, la honestidad es fundamental, porque eso, dentro de un grupo, cuando tú vas y le hablas a los ojos, a tus jugadores, tienes que ir con esa frontalidad, y decir las cosas como son, y podrá gustarles o no, pero siempre uno va a ver, por el bien de ellos, y por el bien del equipo, por lo que es lo más importante, poner al servicio, tu rol, al servicio del equipo, o sea, dar lo mejor por el servicio del equipo, entonces eso es lo que, de una otra manera, no solo yo, porque para mí el Gafet, en el buen sentido, es el mero trámite, yo creo que el Gafet lo puede tener cualquiera, y otro puede ser líder, como hay muchos aquí, hay tipos de liderazgo también, está Iramier, está el Chapo Sánchez, el Conejo Brizuela, JJ Macías, entonces, de una u otra manera, cada tipo de liderazgo, hace que funcione un equipo, esa es la realidad, y yo, que me están dando esta responsabilidad, estoy tratando a mi manera, o como yo considero, que debe ser un buen líder, tratar de llevar al equipo, por un bancamiento, he quedado a deber, sin duda, porque los resultados, no han estado, a la altura, de lo que merece Chivas, pero estamos trabajando, yo creo que es un proceso, también estamos trabajando, para que Chivas, sea un equipo ganador, no que sea un equipo, que pelea arriba, donde merece, y no estar, en zonas bajas de la tabla, entonces, a grandes rasgos, para mí es eso, el ser íntegro, y anteponer los intereses, de los demás, antes que los tuyos, eso es algo que yo, considero, el ser ejemplo, dentro y fuera de la cancha, algo que ya hablamos también, y después, que tienes que tener, voz dentro del vestidor, el poder tu, saberles llegar, ser un buen mediador, porque en el fútbol, tú fuiste jugador, sabes que, que hay personalidades, que por ahí son complicadas, y que uno como capitán, tiene que saber mediar, cómo llegarle a uno, cómo llegarle al otro, por ponerte ejemplo, cómo le hablo yo al Cone, cómo le hablo yo a Mier, entonces, tienes que saber, con la firme intención, te voy a estar todos, en el mismo canal, no salirse del objetivo, entonces, hay situaciones, que a veces, tornan complicadas, pero ahí es la labor, del capitán, y de todo un grupo, de saber, cómo sobrellevar, las situaciones, sobre todo, cuando son complejas, ¿sientes un poco de presión, al ser un ejemplo, al ser realmente un líder, es decir, no puedo fallar, tengo que ser yo la persona, que realmente, esté trascendiendo como tal, o no lo ves así? No, si te compromete, obviamente, te compromete un más, sí, sin duda, que es un, pero es algo padre, digo, es una responsabilidad, que me gusta llevar, que si de repente, hay un tipo de presión, cuando hay situaciones, complicadas, y que te sientes parte de, es evidente, que ha habido situaciones, en el equipo, que siempre te quedas con eso, de que pude haber hecho más, pude haber, de una otra manera, a ver, cómo te diré la palabra, de poder haber, intervenido, quizá, pero bueno, te digo, al final, uno trata de aconsejar, trata de, de hacerle saber, lo que uno ya pasó, porque somos humanos, no sé yo, que sea capitano, o que ya haya pasado, no quiere decir, que no me pueda volver a equivocar, es parte del ser humano, pero sí, engloba una mayor responsabilidad, saber que tú, como capitán, tienes que ser ejemplo, no solamente dentro de la cancha, sobre todo fuera de la cancha, entonces, yo creo que, yo considero que he quedado de ver, en ese sentido, obviamente llevo dos, dos torneos de capitán, uno siempre va a aprender, seguir creciendo, aprendiendo, sobre todo, de los buenos capitanes, que ha tenido Chivas, y de otros capitanes, que he tenido yo, de compañeros, que considero líderes, entonces, he tratado de sacarles, un poquito a cada uno, lo que yo considero, verdaderamente importante, pues tratar de hacer una mezcla, y poder, mejorar en todo sentido, siempre para la mejora del grupo. ¿Pides, pides por ejemplo, referencias, para mejorar como capitán, como líder, y como futbolista? ¿Que si pido referencias? No, 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 lo que veo yo, no sé, por así tener que ejemplo, tuve a Cali Izquierdos, en Santos, que para mí era un líder nato, vuelvo a esto, por el tema del tipo, de liderazgo, que para mí hay diferentes, hay líderes que hablan, que con su entrega, pues dices tú, este marca diferencia, es un líder, hay otros que silenciosamente, entrenando, así, hablan más, con su silencio, que lo que puedan hablar, con sus palabras, hay otro tipo, porque hay liderazgos negativos, también, eso nos tiene que quedar, claro, que los jugadores siguen, al jugador, porque, por temor, porque es el de la carrilla, porque es el que imponen, que es bueno para los fregazos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que identificar, al buen líder, obviamente, para mí es fundamental, que sea un líder, que más, que sea líder, por, por temerle, o por, porque tiene injerencia, en el grupo, de otra manera, a un líder, que te predica, con el ejemplo, que siempre está al servicio, de los demás, que intenta ser lo más justo posible, que intenta ser íntegro, en todo momento, entonces, yo creo que eso es, es fundamental, para mí, y a eso me refiero, cuando te digo, que trato de tomar, lo más importante, veo lo de Cal, y trato de sacar, lo que él me dejó en mí, ¿no? Veo a Basanta, que era un tipo serio, pocas veces hablaba, era muy puntual, en lo que decía, pero que el grupo escuchaba, cada que, que él hablaba, ¿no? Las veces que él llegaba a hablar, era muy puntual, y el grupo estaba siempre, eh, observando lo que él decía, y poniendo atención, eh, de aquí le aprendió, el Conejo Briseo, que para mí es un líder nato, y el Chapo Sánchez, que son institucionales, de, tiene 10 años, el Chapo acá, que trabajan, que para acá, no son de hablar mucho, pero que siempre están al servicio del equipo, eh, Irán Mier, también, tipo ya preparado, con mucha experiencia, entonces, de una otra manera, en la actualidad, de los jugadores que están, Macías, otro tipo mentalmente, muy fuerte, que trato de aprenderle día a día, entonces, trato siempre, de aprender de ellos, digo, el que yo sea el capitán, yo no, yo no soy un, un jefe, que vengo a imponerles cosas, o no, claro, ahora sí que la democracia en el grupo, siempre, a ver, está esta situación, cómo la manejamos, al final, yo puedo tomar la decisión del vestidor, pero me gusta compartirla con todos, y que estén enterados, de, de lo que está pasando, no, no, como que yo, no, a ver, tú hiciste esto mal, por mis pantalones, se va a hacer esto, al contrario, no, no, yo creo que parte del éxito de un equipo, es que, que todos se sientan parte de, que se sientan importantes, y, y parte de mi rol es ese, de que todos somos importantes en el equipo. Creo que hoy en día estamos confundiendo el ser jefe con ser el líder, porque realmente al jefe se le sigue por imposición, y al líder se le sigue por convicción, y eso es lo más enriquecedor de todo, ¿no? Seguir a alguien por convicción, decir, es que realmente ese tipo pone el ejemplo, y quiero seguir atrás de él, lo que él me está enseñando a través de su, de su accionar, y ahora Jesús, por ejemplo, te ha tocado jugar en muchísimos equipos aquí en México, en la mayoría, si no es que en todos, has trascendido, y quisiera preguntarte, por ejemplo, 13 años ya como futbolista en primera división, no sé cuántos más te quedan, imagino que unos 6, 7 años más en primera división, Dios mediante, pero, ¿cuál ha sido la clave definitivamente para trascender en el fútbol de tu parte? ¿Lo mismo que nos comentabas al principio? Sí, no, trabajo, disciplina, pues el trabajo y la disciplina te dan constancia, y la constancia te dan solamente años de trabajo, no es fácil en una liga donde obviamente hay mucho extranjero, una liga donde generalmente en los equipos en los que he estado hay mucha competencia, pues hasta ahora en Chivas me toca que somos puros mexicanos, pero bueno, había estado en Rayados, en Tigres, en América, en Santos, que generalmente se caracterizan por traer buenos jugadores extranjeros, y bueno, tío, yo me quedo en mi carrera con eso, de que he tratado de hacer las cosas correctamente, y cuando uno hace las cosas de buena fe, haciendo las cosas leal, legal, legal también, creo que las cosas tarde o temprano te salen bien, a la buena persona, a lo honesto, tarde o temprano las cosas te van bien, entonces creo, sí, por ahí he salido, salí de América, después se da la oportunidad de venir a Chivas estando en Monterrey, que estaba bien ahí, era una oportunidad importante para mí, tomo el reto, o sea, he tenido ese cambio de equipos, donde por ahí se puede pensar, pues, por qué hablas de una constancia, o por qué hablas de que, pues, te ha ido bien siempre, siendo que hay veces no te ha ido tan bien, pero así es, no hay veces, no se puede mezclar la cuestión, de que eres justo de un técnico o no, la cuestión técnica, la cuestión de cómo te puedes desenvolver dentro de la cancha, con cómo te comportas tú, o sea, siendo siempre honesto, lo que he dicho siempre, yo siempre trato de ser muy frontal, y a mucha gente le podrá gustar o no, he llegado a tener problemas por eso, de yo ser muy honesto en lo que digo, y bueno, digo, al final soy así, nadie me va a cambiar, y bueno, trataré de seguir algunos años más, ahora sí que lo que Dios quiera, lo que mis piernas aguanten, y me encantaría, tío, retirarme en Chivas, pero sé que no es fácil, sé que es un equipo joven, que es un equipo que tiene jugadores con mucha capacidad, hay fuerzas básicas en mi posición, jugadores que les veo un gran futuro, que seguramente van a ser los próximos referentes, y te digo nombre porque Lalo Torres, que es compañero mío de Chivas, un gran convención, seguramente él va a ser el próximo, y obviamente que si en algún momento salgo aquí, quiero salir por un jugador que sea de la cantera, si alguien me va a suplir que sea un jugador, que yo sepa que va a tener una carrera, le van a dar continuidad a una carrera, a un proyecto, y bueno, tío, yo trataré de aportar mi granito de arena, no me quiero ir a Chivas sin antes levantar un trofeo, ese es mi objetivo, y bueno, tío, esperemos que Dios me dé la posibilidad de poder hacer carrera y retirarme acá. Ha sido muchas veces campeón Jesús en distintos clubes, y pues si alguien sabe cómo ser campeón, pues prácticamente eres tú, si yo quisiera ser campeón, yo voy y le pregunto a alguien que ya fue campeón, y por ejemplo, ¿cuál es la clave para ser campeón aquí en el fútbol mexicano? Uy, yo creo que primero que nada el calificar es fundamental, yo creo que ya calificando, pues dentro de los ocho me ha pasado a ser campeón de octavo, me tocó ser campeón del líder general, la clave es calificar, sea como sea, calificando, obviamente el objetivo de Chivas, y te lo digo claramente, nuestro objetivo y que lo tenemos firmado, es calificar dentro de los primeros cuatro, eso es algo que nos pusimos desde antes de la pandemia, o sea, desde que estaba la pretemporada, desde que llegó Ricardo, y desde siempre ha estado la intención de tener a Chivas en lo más alto, por cosas del destino, por errores, por lo que tú quieras, no hemos estado, pero la realidad es esa, de que en el fútbol mexicano yo me he dado cuenta que el calificar es clave, porque ya estando en la liguilla, todo puede pasar, la realidad es de que sales en tu día, o sacas un buen resultado en el juego de ida, y evidentemente superas al que en teoría era el favorito, no me pasó estando en Santos, pasamos de octavo, jugamos en casa, empatamos dos a dos, si mal no recuerdo, vamos a Tigres, que decían todos en el volcán, es imposible que Santos le gane a Tigres, y vamos allá, y ganamos 1-0, calificamos, eliminamos en semifinal, la final fue contra Querétaro, y la semifinal se la ganamos a Chivas, no sé si te acuerdas, me acuerdo, porque metió un golazo Calderón, el avión Calderón de media cancha, igual empatamos 1-1 en Torreón, y venimos al Acro, y ganamos 3-0, entonces, yo creo que la clave es calificar, y trayendo esa inercia positiva, de meterte en la liguilla, yo creo que todo puede pasar, entonces yo tengo mucha fe en que, este torneo es el bueno en Chivas, hemos tenido altibajos, eso está más que, más que claro, pero bueno, el fútbol mexicano es así, no sé si se le puede llamar competitivo, o irregular, pero tú te das cuenta, pues con resultados, como el de, que le ganó a Atlas, bueno, ahora Juárez, le ganó 1-0 a, a Toluca, que en el papel no estaba, y luego de repente, el Atlas le gana a Cruz Azul, 1-0, que no estaba, entonces, te digo, no sé si sea competitivo, o irregular, pero todos los equipos, es raro el que tiene una regularidad, de ser constante en los triunfos, entonces, no es la liga de España, es México, y tenemos que adaptarnos, a la liga mexicana, y saber que cualquiera, puede ganarla cualquiera. Aquí este, mi compadre, Yair Ferreira, está comentando, que se acuerda de esa semifinal, con Chivas. ¿Qué dice Yair? Saludos hermano. Ah, Yair, Yair es otro, Yair es otro de los líderes, que obviamente ha tenido Chivas, y que obviamente a todos, nos dolió que se haya ido, me tocó ser, y se lo dije a él, después de que se va a él, me tocó ser capitán a mí, obviamente no me gusta, que se dé de esa manera, porque es compañero, y antes que ser un capitán, está primero que nada, la amistad y el compañerismo, pero con él, siempre tuve muy buena, muy buena onda, saber que lo aprecio mucho, y bueno, seguramente en algún momento, nos volveremos a ver, así que te mando un abrazo hermano. Es un tipazo, mi querido hermanito Yair, es un tipo que le ha aprendido muchísimo, como persona cabrón, fíjate que eso es lo que, eso es lo que me gusta mucho, de muchos futbolistas Jesús, que antes de definirse como futbolistas, se definen como personas, y realmente esta accesibilidad, esta amabilidad, es la que realmente hace, que sean tipos que marquen diferencia, y que la gente realmente los admire cabrón, porque muchos como que se ponen la máscara, de yo soy el futbolista, y a mí no me toque, no me hable, o sea si me explico, y cuando encuentras, son pocos, yo creo, a lo mejor, yo creo que el aficionado, no puede ver como que estos son, ah no, futbolistas, pero yo creo que ya en el trato, en el día a día, yo no conozco mucho jugadores, que sean así verdaderamente agrandados, y de ahí, porque evidentemente, hay quienes se puedan subir a esa nube, de yo soy aire de grandeza, pero yo creo que, que no, no somos, somos más los que, si en un trato, en el tú a tú, no es raro, yo creo que a lo mejor, no tienen un mal concepto, y te digo a lo mejor, porque por uno u otro, le llevamos todos, pero no, no al final, no somos más que, bendecidos de tener esta profesión, pero no somos, somos iguales, no hay nada diferente, en el día a día, con la familia, en el día a día, somos iguales, entonces no, no hay nada diferente, tío, yo siento que nos tienen mal catalogados, muchas veces, en ese sentido, que el jugador, pues es parrandero, es fiestero, y piensan que porque uno o dos son, todos los demás van a ser, entonces yo creo que no, no, el futbolista en general, es buena, es persona, es buena gente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿Mande? No, quería aclarar, le digo para que, para que la gente también, tenga entendido esa parte, yo era Jesús, pues sabemos que ser futbolista, de primera división, pues vienen muchas bendiciones, de por medio, no, pues mucha fama, dinero, lo que tú quieras, no, cosas superficiales, más que nada, pero quisiera preguntarte realmente, qué es lo más difícil, de ser futbolista, de primera división, güey, persona malintencionada, te toma una foto, y sí, cierto, somos ejemplos, pero bueno, el que te estés tomando una copita de vino o algo, ya se dimensiona en redes, entonces yo creo que, el futbolista, tiene que lidiar con esas situaciones, tiene que ser muy inteligente, encontrar los momentos, no sé, en lugar de irte a un antro, de estar en tu casa, estar tranquilo con la familia, que igual, te digo ha pasado, que a mí me ha tocado irme a Cancún con mi señor, y tengo que ir, y por ahí hay siempre la mala gente, que sabe que te está tomando fotos, para exhibirte, entonces, eso es lo más complicado, creo yo, digo, el poder, saber lidiar con eso, el saber cuidarte, te vuelvo a repetir, he aprendido durante estos años, los últimos años, de que, pues tienes que ser muy cuidadoso, porque eres ejemplo para niños, los niños, creo que siempre están allí, si, si alguien me admira, y ve que yo hago algo, que me ven allí tomando, es evidentemente, que no voy a ser un buen ejemplo para ellos, pero tampoco te quita, el que tú, como persona, también te puedas dar el tiempo, de salir con tu señora, con tus hijos, de divertirte, entonces, es entender los momentos, eso es clave en un futbolista. Yo, yo creo Jesús, realmente conociendo a muchos amigos, del medio del fútbol, que realmente el futbolista, como que se cierra, porque realmente la gente, como que no es simpática con ellos, o sea, definitivamente, solamente buscan como, la nota, o hacer argüende, o la grilla, y creo que el futbolista, se cierra por esa parte, y está la defensiva, ¿crees que se hizo por eso, por ejemplo? Sí, sin duda, sí, sin duda, y te digo ahora, pues a mí me tocó una etapa, sobre todo en Tigres, donde, pues no había, había teléfono, pero no había tema Instagram, Twitter, apenas empezaba, sí, se empezaba creo, o sea, era muy raro, que por ahí, pues hiciera una nota amarillista, o estuviera cualquier persona, y queriendo sacar provecho, de una situación, ahora desgraciadamente, o afortunadamente, para muchos, el celular es una herramienta, pues donde cualquiera, la puede utilizar, alguien que no tiene, ni perfil en sus redes sociales, te puede, exhibir de una manera, que te puede afectar, tanto familiarmente, como profesionalmente, entonces obviamente, ellos no entienden la magnitud, de lo que pueden estar haciendo, pero te vuelvo a repetir, eso no me, no me quita a mí la responsabilidad, de que tengo que, o no justificarme, de que yo tenga que cuidarme, de que tengo que ser más, más atento, en las decisiones, que pueda llegar a tomar, o en las acciones, que pueda llegar a realizar, entonces, el futbolista en sí, tiene que ser muy inteligente, y cuidarse, lo que hablaba, ser profesional, 24-7. Oye Jesús, en qué equipo, en el que has tenido la oportunidad, de jugar, ha sido el más difícil de jugar, por el equipo, por la afición, en qué equipo, de los que he estado, o es que los cinco equipos, han tenido, porque los cinco son fuertes, sí, yo creo, en Santos fue donde por ahí, menos presión, porque obviamente, hay la presión de la gente, la gente de Torreón, es exigente también, pero en cuestión medios, y así, no había tanta exigencia, como lo es, como lo fue en América, como lo es ahora en Chivas, como en Rayados y Tigres, pues tú sabes, que la exigencia en Monterrey, allá, te llegas a equivocar, y te hacen la cruz, lo ha vivido, varios jugadores ahí, de hecho, me contaban a mí, una historia de Jesús Solal, el deseo de acordar de él, cuando yo estuve en Tigres, de que, el poder, vivir con el, de estar en, estando en Tigres, de cómo manejar la presión, porque sus hijos iban a la escuela, y por ahí él, fallaba un gol, o fallaba un penal, en un partido anterior, y era el sufrimiento de sus hijos, que ya le decían, de que papá, ya, o sea, ya no puedo ir a la escuela, de que todos me traen a carrilla, o sea, llegaba a un punto en que, pues hasta los hijos la llevan, desgraciadamente, porque, pues el papá no tuvo un buen partido, y pues los niños, ya de siete, ocho años, ya van y te hacen bullying, ahí de que tu papá es muy malo, y pues tu niño, te da para, entonces, yo creo que, volviendo a la pregunta, Tigres Rayados, se vive muy localmente, muy en Monterrey, muy en el estado de Nuevo León, pero si hay una presión, créeme que día a día, y obviamente, América y Tío, pues son, los dos equipos más grandes, obviamente que siempre, la presión va a existir, tanto de medios, televisoras, afición, pero bueno, estoy, ahora sí que estoy acostumbrado, a ese tipo de presión, y tienes que tratar, de saber manejarla, que no te, que no te vence esa presión, porque si te dejas llevar, pues ahora sí que no rindes. ¿Y cómo trabajas, por ejemplo, la parte psicológica Jesús? Porque me imagino, que va a ser, sumamente importante, ¿no? Sí, no, no, sin duda, para mí, fundamental, el tema mental, yo creo que es algo, que todos los equipos, tendrían que, que contar con una persona, que, de una otra manera, esté apoyándote, en ese sentido, ¿no? Porque, es muy común, que haya errores, porque es un juego, once contra once, que evidentemente gana, el que menos se equivoca, que así pasa, ¿no? Normalmente, el que gana, es porque se equivocó el rival, o viceversa, entonces, eso te habla, de que en los errores, pues el futbolista, tiene que estar muy bien acá, para levantarse de eso, y la más importante, es la que sigue, darle vuelta a la página, olvidarte de sus errores, y salir adelante, en esta carrera, es así, te haces de experiencia, de madurez, después de que te equivocas, desgraciadamente, es así, pasa así, y bueno, me pasó a mí, en una etapa en Tigres, en un clásico, yo tuve la desgracia, lo llamo desgracia, en el tema fútbol, obviamente, de, me equivoqué, no sé, se pierde un malo en media cancha, se da una pelota, transición de juego, es gol, y después, yo teniendo 20, 21 años, obviamente, en ese momento, era mucho de estar ahí, redes, en Monterrey, todo lo repetido, te comen las críticas, entonces, sí, un momento complicado, en ese sentido, que ahora ya me río de eso, porque, obviamente, hoy lo sé manejar, pero que sí, sí me costó, me costó salir de eso, porque fue un error, que si bien no fue como que la abaniqué, y la metí, o un error al fin, en la última línea, pues sí fue directamente al marcador, y obviamente que mi, pues el futbolista es mucho de pensar, está en las noches ahí, que pude haber hecho, me equivoqué en esto, estar viendo videos, aquí pude haber hecho esto, otro, entonces, es mucho mental, y para mí es fundamental, el tema psicológico, ya sea un psicólogo, un coche, obviamente enfocado en el fútbol, en lo deportivo, y aunque la gente diga, ¿por qué necesitan de un psicólogo? No, no lo necesitas, el futbolista, para dar ese siguiente paso, sobre todo acá en México, es la confianza en uno mismo, es fundamental, porque eso, eso lo transmites, y eso va, afecta, para bien o para mal, en el resultado, entonces, para mí es fundamental, el tema psicológico. Oye Jesús, hay una frase que me encanta, que te la quiero compartir, que dice, que la actitud es lo más contagioso, que existe en la vida, y uno de mis mejores amigos, güey, tiene una actitud, que yo lo veo, y realmente, me contagia muy cabrón, y me refiero a pollo, güey, me refiero a pollo, para los personajes, güey, y quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿qué genera en ti, como compañero de equipo, cuando ves que pollo, se barre, y festeja con tanta, o fuera sus barridas, cabrón? No, a mí me encanta, habrá quienes no les guste, porque, pues, cada quien es libre de opinar lo que quiere, pero a mí me encanta, a mí, el fútbol es contagio también, es contagio, es esa buena energía, esa buena vibra, y él disfruta realmente, los partidos, o sea, realmente, no es que finja, o que él, quiera llamar la atención, él es así, o sea, él en su vida diaria, es así, entrena así, juega así, en una convivencia, en un, es así, él siempre tratando de poner su, ahora sí, su carisma, su chispa, esa tan, tan importante que tiene, o tan característica, y, y bueno, digo, la verdad que yo estoy, estoy muy contento, siempre en un equipo, es importante tener jugadores, como él, que te transmitan esa, esa buena vibra, y ese trabajo, porque también trabaja muy bien. Oye Jesús, ya para ir finalizando la entrevista, de todo lo que has vivido, dentro del medio del fútbol, qué anécdota chusca, chistosa, nos quisieras platicar? Pues así conmigo, bueno, a ver, me acuerdo muy bien, no, no directamente conmigo, pero en una pretemporada, estando en Tigres, era mi primer pretemporada, fuimos a un hotel ahí, que era el Iberostar, bueno, hoy es el Iberostar, antes era el Hilton, si lo deben de conocer, muy famoso, en Cancún nos llevábamos, hicimos pretemporada, pues campo de golf, uno típico de los argentinos, que les gusta mucho trabajo físico, yo iba con el Tolo, bueno, haciendo ahí los campos de golf, la rutina, terminamos, y mientras corríamos, veíamos ahí en las lagunas, que estaban, ves que se paran los cocodrilos, y te ponen ahí, cuidado, pues cocodrilo, entonces ya, nosotros en la vuelta, veíamos que se asomaba el cocodrilo, o hasta se salió en algún momento, entonces, con mucho cuidado, nosotros le sacábamos la vuelta, y seguíamos, entonces ya cuando terminamos la rutina, pues todos, nos acercamos al, no sé si es el lago, la laguna, se le dan los pedacitos de agua, ahí donde se sumergen, entonces nos acercamos, todo el equipo, así como para ver, ves así de lejitos, donde estaba, y pues no, el loco Abreu, había otro compañero, Alex, un central, y se acercan así, no llega el loco Abreu, y le mete un empujón, al agua, haciendo que estaba el cocodrilo, ahí adentro, entonces todo fue como una cara de, pues de que esté el clarito, no el loco, el loco Abreu, y el chavo, o sea, así como cayó en el, en el agua, pues se da cuenta que caminó, pegó un brinco para atrás, y se salió, y no pasaron tres segundos, y ya estaba el, el cocodrilo así sacando la cabecita, o sea, una, una anécdota chusca, porque no pasó nada, pero pudo haber sido algo, ahora sí que algo trágico, de que lo haya perdido algo, porque estaba ahí, y a este se le ocurre venir y empujarlo, entonces fue algo que me acuerdo muy bien, de alguna anécdota estando yo ahí, no, no fue directamente conmigo, gracias a Dios, pero, pero pues, nunca he tenido algo así conmigo, directamente, no, o al momento no, no me acuerdo la verdad. Ay, no, de verdad que, que uno vive tantas cosas en los vestuarios, que aunque de verdad, este, son anécdotas de por vida, pero que te lanzan un cocodrilo, está caos, está caos. Seguramente, te digo, estando más tranquilo, así me voy acordando de muchas, seguramente tengo muchas anécdotas, por contar, pero bueno, ahorita sí, no, no me acuerdo, como que de otra en particular, pero después te las contaré, ya que me acuerdo. Oye Jesús, última pregunta, y de antemano de corazón, de nueva cuenta, te lo digo, te agradezco muchísimo el tiempo, güey, la plática tan rica, tan chingona, muchísimas gracias hermano, quisiera preguntarte, pues ya fuiste futbolista, en primera división, ya fuiste campeón, ya fuiste seleccionado nacional, y quisiera preguntarte realmente para ti, ¿qué es el éxito, güey? El éxito para mí es, tío, me he caído tantas veces, que el saberte levantar, el sacudirte, así que todos los tropiezos, y levantarse, para mí, he sido campeón, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de ser campeón de liga, de copa, como bien mencionas, no he ido a la Copa Oro, Copa Confederación, o sea, he tenido, considero yo ante la gente, ese éxito del que se habla, pero realmente para mí el éxito es, saberte levantar de los tropiezos, o sea, equivocarte, y no darte por vencido, seguir insistiendo, ahora sí que, como dice, no insistir, persistir, nunca desistir, siempre ser constante en eso, no darte por vencido, y eso para mí es lo más importante, o sea, realmente es exitoso, triunfa el que sale adelante, el que no se da por vencido, el que es resiliente en todo momento, entonces no nomás en el fútbol, en la vida diaria, que mucha gente que se puede caer, o que puede estar pasando un mal momento, y realmente cuando superas ese mal momento, ahí te vas a sentir orgulloso, es la satisfacción personal, de decir, me levanté de esto que he vivido, para mí, yo me quedo con eso, o sea, la satisfacción, los trofeos, al final la gente se olvida, o sea, ya pasaron, no sé cuántos años de mi último campeonato, van cuatro años, cinco años, no, no, de Liga cinco, y de Copa tres, pero, pero al final se olvida todo, y quedan ahí las medallas, pero al final es sentirte bien contigo mismo, esa satisfacción personal, es lo que uno lo llena, y a mí eso me llena, el levantarme, perdí, por ahí fracasé, como se puede llegar a decir, no le tengo miedo a esa palabra fracaso, pero después, el siguiente torneo vengo, y soy campeón, y digo, mira, me la pellizcaste, por no decir más feo, o sea, a ese saboteador que te dice, no sigas, no sigas, pues mira, te demostré de que puedo más que tú, eso para mí es el éxito. Y Dios mediante, hermano, vas a consolidarte una vez más como campeón, yo confío muchísimo en el equipo, en ustedes, porque la mayoría los conozco personalmente, son grandes amigos míos, y de corazón les deseo muchísimo éxito profesional, o sea, que sean campeones, pero más que nada, que tengan esa paz interna, esa tranquilidad, de decir, estamos dando lo que sea de nosotros, para realmente triunfar, wey, los éxitos como las victorias pueden o no llegar, porque dependen de muchísimos factores, que a veces no están en las manos de uno, wey, pero el dejar todo en la cancha, definitivamente sí lo está, y así lo veo, y así se los deseo de corazón, hermano, y de nueva cuenta, wey, espero conocerte próximamente, ya en persona, darte un fuerte abrazo, caón, regalarte mis libros, y agradecerte en persona, la oportunidad de llegar contigo, hermano. No, no, te agradezco, Fer, yo te empecé a seguir ahí por medio, fue por Yair que empecé a ver ahí sus, sus historias, los trabajos ahí que ponían, sino realmente te felicito por tu, por tu trabajo, por lo que haces, no solamente cuestión de entrevistas, se ve que, que tienes hambre de aprender, de seguir trascendiendo, y obviamente, te empecé a seguir por eso, porque me pareció importante, y se ve que, que tienes esa buena vibra, y esa alegría pues de trabajar, así que, seguramente por lo que vi con Yair, de trabajar técnicamente, si aprendió Yair, tengo que aprender yo, así que, en algún momento, Dios mediante hermano, Dios mediante, Jesús, te mando un fuertísimo abrazo hermano, que tengas excelente noche, Dios te bendiga güey, Saludo Fer, te mando un abrazo, buenas noches a todos, buenas noches,